Ayá, pon sexo la, ayá Pun takom po perda, apun adem nambe takdom Pun sexo la, pun takom po perda, apun adem nambe takdom Ayá, pon, ay, nul bidakdom manama, mani ngapun pa ma begdame Manam nam, ay, nul sogal bidakdom ka, ma pon nam mocha katoma Manam nam, la, niktura, do, 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 langil, lo, dam, ma, pol, tur, zon, dada, gaya Polokan payla, ya, manam mo Kamona, sinda, mo la, pipa No, akara, tu, ya, mul, manam mo Madhuri, do, hingam, no, bisupa Manam nam, ay, nul sogal bidakdom ka, ma pon nam mocha katoma Manam nam, la, niktura, do, do, langil, lo, dam, ma, pol, tur, zon, dada, gaya Manam nam, ay, nul sogal bidakdom ka, ma pon nam mocha katoma Manam nam, ay, nul sogal bidakdom ka, ma pon nam mocha katoma Manam nam, ay, nul sogal bidakdom ka, ma pon nam mocha katoma Manam nam, ay, nul sogal bidakdom ka, ma pon nam mocha katoma Manam nam, ay, nul sogal bidakdom ka, ma pon nam mocha katoma Manam nam, ay, nul sogal bidakdom ka, ma pon nam mocha katoma La amén que m'en solan y en la Manam nomoy nul sogal bidak toka Mapo nam ngokka kak toma Manam nom lo nikto ra doda lankil Lo damma paul tur zon de da gaya Que le la no que mangay ma na ma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!